Vamos a la tarea de hacer un estudio que nosotros le llamamos el aporte de las organizaciones de la sociedad civil. Queríamos de alguna forma construir lo que pudiera ser un comparativo al Producto Interno Bruto de una comunidad, pero esto es una especie de Producto Interno Bruto de las organizaciones sociales. Luego, después de que lo elaboramos y sacamos la cifra muy grandota, que se trataba de cuantificar todo lo que aportan las organizaciones, y no estamos hablando del impacto como tal, sino sus aportaciones en especie, en físico, en recursos. Y luego, lo que vino después fue la duda, bueno, ¿y esa cantidad grandota es mucho o es poco? Hace un mes estaba presentando este estudio en un congreso en Mérida, y me preguntaba un reportero, ¿y esa cifra que usted está dando le parece que es mucha o es poca? Me preguntaba, y yo le contesté con otra pregunta. Le digo, usted ha oído hablar en prensa que Ciudad Juárez en el 2010 era la ciudad supuestamente más violenta del mundo, ¿no? Que era una ciudad llena de rezago, llena de problemas, y usted cree que si esta cantidad que yo le estoy presentando no se hubiera aportado, o no se hubiera ejercido, o todas estas actividades, toda esta gente que les voy a presentar ahorita, no hubieran estado presentes en el desarrollo de Juárez, ¿qué cree que usted hubiera pasado?